hoy les voy a enseñar a hacer otro fácil modelo de flor en este caso con cintas dobladas para el cabello para esto vamos a usar los siguientes materiales vamos a utilizar en este caso cinta de raso de dos centímetros y medio de ancho y cinco centímetros de largo vamos a cortar 12 rectángulos y vamos a quemar por los bordes para evitar que se deshile para la parte posterior vamos a cortar de una cinta de cuatro centímetros de ancho un círculo de cuatro centímetros de diámetro y vamos a quemar por los bordes para evitar que se deshile vamos a utilizar una perla blanca número 10 silicón líquido y tijeras entonces a liste materiales y estén súper atentos a la elaboración del paso a paso de esta linda y fácil flor con cintas para el cabello para nuestro siguiente modelo de flores para el cabello vamos a trabajar en esta oportunidad con cinta de raso de dos centímetros y medio en este caso color verde agua dos centímetros y medio de ancho y cinco centímetros y medio de largo vamos a cortar 12 tiras de ese mismo tamaño vamos a quemar por los bordes para evitar que se deshile una vez que hemos hecho esto vamos a hacer lo siguiente vamos a doblar así hacia adentro hacia un lado y hacia el otro formando una especie de triángulo una vez que está así vamos a hacer otro doblez hacia adentro de esta manera ahí está ya que lo tenemos de esta forma vamos a voltear aquí para que puedan apreciar miren así una vez que está así vamos a echar silicón líquido desde en este filito que va a ser la unión hasta la parte inferior y un poco aquí en las partes interiores para que pegue perfectamente luego de eso vamos a doblar de esta forma ahí lo tienen y ahí vamos a tener formado lo que viene siendo el primer pétalo con ayuda de un gancho para ropa o un gancho para el cabello vamos a presionar ahí esperando unos instantes que seque voy a repetir nuevamente el proceso tenemos el rectángulo cinco centímetros y medio de largo dos y medio de ancho doblamos hacia un lado y hacia el otro formando una especie de triángulo una vez que lo tenemos de esta forma volvemos a doblar hacia la parte de atrás de esta forma hacia un lado y hacia el otro y es así como nos queda voy a poner de costado para aplicar el silicón líquido vamos a aplicar silicón líquido desde aquí este extremo del ángulo una pequeña cantidad hacia la parte final un poco aquí en la parte interior y en la otra parte interior una vez que lo tenemos de esta forma simplemente doblamos de esta manera y ahí está formado el pétalo así vamos a trabajar 12 pétalos una vez que ya han secado los pétalos vamos a retirar el gancho y vamos a cortar el excedente cortamos este lado de esta manera y vamos a quemar aquí por los bordes como los que tenemos aquí miren este ya está quemado quemamos bien de la misma forma que está sin quemar y acá está quemado quemamos así todos los pétalos retiramos cortamos este excedente y quemamos una vez que hemos quemado todos los pétalos vamos a hacer lo siguiente vamos a agrupar los de tres en tres vamos a uno de los pétalos y vamos a colocar silicón líquido hacia un costado de esta forma y pegamos ahí pétalo con pétalo pueden hacer también en este punto silicón silicón caliente si así lo prefieren una vez que tenemos ahí los dos pétalos cogemos un tercer pétalo al que también le colocamos silicón líquido hacia un costado y hacia el otro costado ya que lo tenemos así vamos a introducirlo aquí en la parte central avanzando y de esta forma vamos a trabajar todos los pétalos es decir como son 12 pétalos vamos a tener cuatro grupos cada uno de tres pétalos yo voy a preparar todos los grupos de pétalos para mostrarles el siguiente paso una vez que ya hemos pegado todos los pétalos en grupo de tres vamos a coger un círculo que hemos cortado de una cinta del mismo color de aproximadamente cuatro centímetros de diámetro vamos a doblar así por la parte central y vamos a marcar con la ayuda de las uñas y hacia el otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo entonces en estas partes los cuatro lados vamos a pegar cada uno de estos cuatro grupos de pétalos voy a colocar silicón líquido en todo el círculo de esta forma ahí está y simplemente vamos a ir pegando los pétalos voy a acomodar ahí para que puedan apreciar ahí está miren en uno de los cuadrantes del círculo va entrando un grupo de tres pétalos en el otro el otro grupo y por supuesto colocamos silicón líquido al costadito para que se vayan uniendo ahí está los pétalos de esta manera ahí estamos observando voy a acomodarme bien para que puedan ver bien hacemos exactamente lo mismo colocamos silicón líquido hacia este costado y simplemente aplicamos el siguiente pétalo en el siguiente cuadrante ahí lo tenemos y luego por último el último pétalo que lleva silicón hacia un costado y hacia el otro en este caso para que encaje perfectamente aquí en la parte del siguiente cuadrante entonces vamos acomodando esperamos unos instantes que seque para aplicar lo que viene siendo el centro de esta fácil flor con cintas una vez que ya ha secado la flor simplemente en la parte central yo voy a aplicar una gota de silicón líquido y yo voy a colocar una perla pueden colocarle ustedes diferentes tipos de piedras depende del gusto de ustedes yo en este caso solamente voy a aplicar una perla blanca ahí está solamente estoy pegando ahí una perlita blanca en la parte del centro voy a esperar unos instantes que seque para mostrarles cómo luce este lindo moño flor esté terminado como ven aquí ya tenemos nuestra linda flor para el cabello terminado miren ustedes qué bonita ha quedado entonces espero que se animen a hacerla no olviden compartir este fácil vídeo tutorial con sus amigas y amigos así como también suscribirse a mi canal y hacer clic en el botón de me gusta muchas gracias y nos vemos la próxima en el botón de me gusta Gracias por ver el video.